Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias. Somos sus ojos en la información. Mi compañera Gabriela Llanes y mi persona Fabiola Piñero estaremos llevándoles un recorrido por las informaciones más relevantes del día de hoy. Así es, Fabiola, vamos de inmediato con las noticias de este jueves. En horas de la mañana de este jueves, en la Universidad Politécnica Federico Brito Figueroa, ubicada en la Coromoto, se presentó un hecho irregular por parte de efectivos castrenses. Los estudiantes de dicha casa de estudio afirmaron que los efectivos militares ingresaron a la universidad de forma agresiva, violando de esta manera la autonomía. Hoy nos encontramos aquí la comunidad universitaria en pleno rechazando categóricamente los actos de violencia de los efectivos castrenses quienes arremetieron y rompieron en el recinto universitario, agrediendo de manera unilateral a nuestros compañeros estudiantes, a profesores, sacaron a los estudiantes de sus salones de clase, partieron vidrios, tumbaron filtros, inclusive hay marcas de disparos dentro del recinto universitario. Los compañeros de la SODI irrumpieron nuestro recinto universitario, allanando nuestra universidad, disparando contra los estudiantes. Hay estudiantes afectados debido a esta mala acción que han tomado estos compañeros de la Fuerza Armada. Nosotros rechazamos rotundamente esta acción de estos compañeros. A la universidad los efectivos tenían una acción contra las personas que estaban haciendo la cola en el supermercado al difum para comprar, ellos estaban remitiendo contra esas personas. Ante los hechos ocurridos, la comunidad estudiantil exigió al gobierno regional y a la máxima autoridad del SODIARAGUA la destitución de los funcionarios castrenses, que ejecutaron los actos violentos y violaron la autonomía universitaria. Además, informaron que debido a la situación se dirigirán a la Fiscalía a presentar la denuncia y de esa manera iniciar un proceso legal y penal en contra de los militares implicados. Mañana 8 de la mañana aproximadamente en la sede nuestra de Maracay, irrumpieron efectivo de las Fuerzas Armadas, del cuerpo de las Fuerzas Armadas Nacionales, donde maltrataron a toda la comunidad estudiantil que estaba en obras académicas en esos momentos. El día de hoy, gracias a los estudiantes, se les agradece a todos los movimientos estudiantiles que respondieron ante esta agresión, le respondieron a estos oficiales, y estos oficiales fueron capaces, y tengo imágenes, y anótense bien mi nombre, señor Chouyo, José Tavares, dirigente social, y mañana tengo una rueda de prensa también, diciendo que ustedes irrumpieron sin derecho alguno dentro del recinto universitario y golpearon a esa gente por el simple hecho de que respondían de la agresión que ustedes todos los días, porque esto se convirtió en un campo de guerra a la Coromoto cuando siempre ha sido calmado. Y antisociales mantuvieron en alerta a vecinos del sector 23 de enero, luego de que un grupo de delincuentes intentara despojar de sus pertenencias a un funcionario del 6 CPC de la entidad. El efectivo Javier Ruiz Sandoval llegaba a casa de su madre cuando tres sujetos lo interceptaron para despojarlo de su vehículo. Sin embargo, Ruiz opuso resistencia y recibió un disparo en la pierna, pero en el acto logró dispararle a uno de los agresores, quien murió inmediatamente, mientras que los otros huyeron, y entre los rumores se escuchó que aparentemente uno estaba herido. El mango es una fruta tropical que para muchos venezolanos y aragüeños es actualmente una bendición del cielo. Como pueden observar en las fotografías de Faustino Pérez, es la solución alimenticia para este par de niños, para este caballero, y para muchos otros que no consiguen comida, pero que tienen que comprárselo, a estos vendedores que decidieron vender esta fruta en el centro de Maracay. Vecinos del Consejo Comunal Jovo Dulce del municipio de Santiago Mariño le hicieron un llamado al gobierno regional para que cumpla su promesa en relación a la entrega de viviendas, y señalaron además que hasta la fecha no han sido registrados en el censo para las bolsas CLAC. Las bolsas CLAC que hasta ahora todavía no hemos sido ni censados, no aparecemos en ninguno de los registros del censo y estamos en la espera, pues le hacemos un llamado y ya que no seamos tomado en cuenta, ya que miren lo tiempo que va y aparte de la situación en que vivimos, que hay bastante condiciones, bueno vamos a decirlo casi infrumanas. Para hacerle un llamado al gobernador, ya que fue un acuerdo que nos dijo él en octubre del año pasado, que íbamos a salir de 20 en 20, ya que somos 62 personas, verdad que vivimos en los ranchitos, y fue acuerdo alcalde de Alberto Mora, gobernación y el general Viña. Ya salieron los primeros 20 y quedamos 42 viviendo en esta situación vulnerable, el cual necesitamos por favor la ayuda del gobierno para que se aboque a solucionar los 20, los 42 grupos que quedamos. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, sostendrá una reunión con el estado mayor de alimentación para supervisar el avance de los CLAC a lo largo de la entidad, atendiendo a miles de familias aragüeñas semanalmente. El Aizami indicó que ya se encuentran registrados 947 CLACs para que se distribuyan en la entidad aragüeña, y además que revisará las posibles debilidades que presenta actualmente este sistema de distribución de alimentos en la región. Mantiene la firme intención de seguir escuchando, asimismo indicó que atenderá las necesidades más latentes de la población. El presidente Un Nuevo Tiempo en Aragua, Jesús Paradisi, expresó que la comunidad de Las Acacias le entregó un documento que reza el incumplimiento del CLAC en dicho sector. También lo afirmaron Norma Pino y Jacqueline Acosta, quienes son residentes de la zona. Estamos viendo que ahorita hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Venezolanos de primera son los que pertenecen al PCV y a los fulanos CLAC, que a la final son las benditas VCH, nada más. Y venezolanos de segundo somos el 80 o el 90 o el 95% de los venezolanos que estamos padeciendo cualquier cantidad de fallas alimenticias y de todos los insumos que puedan existir en este país. Tenemos una problemática en nuestro sector, en donde la comisión del CLAC fue elegida a dedo, no se eligió en asamblea de vecinos, y es tanto que hasta vecinos que estaban en una asamblea que hicimos el martes, los vecinos ni sabían que pertenecían al CLAC. La única respuesta que tenemos de la gente de los CLAC es que ellos están haciendo todavía los censos y están haciendo las dirigencias pertinentes al caso para poder ver si hay la posibilidad de que nos den bolsa. Representantes de los trabajadores del volante de 18 estados del país realizaron una asamblea extraordinaria en la sede de FETRE Aragua con el fin de discutir sobre los distintos problemas que está padeciendo dicho sector desde el año pasado, resaltando la escasez de repuesto, así como el alto costo de los mismos. Estamos en esta reunión porque nosotros, todos los transportistas y aquí hay representantes de todos los estados, no hay insumo para los carros, no hay calcio, no hay repuesto, el aceite subió un porcentaje muy elevado y por eso es que nosotros estamos acá y la inseguridad que nosotros tenemos. Precisamente deliberando de todos los problemas que tenemos los transportistas a nivel nacional, contamos con la presencia de 18 estados de toda la república, con todos los delegados en donde estamos deliberando problemas tales como el compromiso que tuvo el gobierno nacional a raíz del último aumento de la gasolina de que nos iba a dar el 30% para la misión de transporte y entre otras cosas la afiliación al seguro social, cuestión que no ha cumplido. Continuamos. Este jueves trabajadores bolivarianos se pronunciaron para hablar sobre los comités locales de abastecimiento y producción. La realización de los CLAC, que son los comités locales de abastecimiento y producción, los cuales han ido avanzando paulatinamente para abastecer a los pueblos, a las comunidades de los alimentos, los cuales le han negado los empresarios, parando las empresas, ocultando la materia prima, y nosotros con un proyecto hecho al presidente Maduro, hemos ido trabajando con los pueblos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó durante una concentración con misioneros que se llevó a cabo en Miraflores que los niveles de embalse del Guri subieron 15 centímetros este jueves. Hoy el petróleo, después de año y medio, primera vez, llegó a 41 dólares y creo que va para arriba. ¿Será por eso que están desesperados? Y el Guri subió 15 centímetros más hoy. El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, Julio Borges, denunció que este jueves colectivos afectos al gobierno del presidente Nicolás Maduro lo golpearon con tubos y artefactos explosivos en las inmediaciones del CNE y por orden del general Zavarse. El general Zavarse dio la orden de que no podíamos entrar y siendo atacados con piedra, con Bin Laden que dispararon contra nosotros, el general Zavarse dio la orden de que nos empujaran contra los colectivos y con los colectivos con total impunidad nos golpearon con tubos, nos golpearon con cascos de motos, nos golpearon con piedras, nos golpearon con artefactos explosivos que hicieron explotar al lado de la multitud de diputados y lo que buscan es amedrentar a todo un pueblo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, aseveró que la oposición continuará denunciando la crisis del país, esto luego de la agresión contra diputados de la MUT frente al CNE. Y no vamos a permitir, repito, que nos quiten nuestro derecho constitucional de revocar a este gobierno de bandidos. Podrán golpearnos, podrán matarnos, podrán hacer lo que sea, podrán rodearnos con un cerco de militares cobardes y de policías bandidos que no se atreven a reprimir a Lampa, sino a reprimir la democracia. Por su parte, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, rechazó este jueves la agresión física de la que fue víctima el diputado Borges, así lo dijo a través de la red social Twitter. El diputado Héctor Rodríguez también por Twitter se manifestó y repudió las agresiones cometidas contra Borges. Funcionarios de la PNB y GNB impidieron que la marcha estudiantil llegara a la sede del Consejo Nacional Electoral. Asler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, informó que en el transcurso del día entregaron al CNE los requerimientos que exigen los estudiantes para que se lleve a cabo el revocatorio, indicando que en los próximos días anunciarán nuevas acciones. A continuación les presentamos los tuits que fueron noticia este jueves. Ahora veamos los videos que fueron noticia en la red social Instagram. ¡Adiós! ...encaer en ningún tipo de provocación porque la única solución que tiene nuestra... ¡Marli! ¡Marli no vale! ¡Marli no vale! ¡Revocatorio ya! ¡Revocatorio ya! ¡Revocatorio ya! Está agrediendo a un reportero de Televen. En noticias internacionales tenemos que Pedro Pablo Kuczynski logró la mayoría de votos en las elecciones presidenciales el domingo celebradas en Perú, con el 50.12% de los votos por el 49.88% de su rival Keiko Fujimori, así lo confirmó la autoridad electoral del país sudamericano. Pero el Perú es un país grande, grande de corazón, grande de alma, y yo me voy a ocupar de estar ahí para, en estos años que se vienen, trabajar con todos ustedes. Para que en el 2021 el Bicentenario, el Perú, sea otro, sea un país renovado. Los cancilleres de Brasil, José Serra y Paraguay, Eladio Loizaga, reiteraron su preocupación por la crisis en que se ha sumergido Venezuela, en especial por el agudo deterioro económico y de los derechos humanos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que su gobierno reaccionará con mayor radicalidad si finalmente destituyen a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, suspendida temporalmente para ser sometida a un juicio político. de separarse definitivamente a la presidenta democráticamente electa, Dilma Rousseff, de su cargo, al menos Ecuador reaccionará con mayor radicalidad. Y yo pienso que me asusta a mi lado. Y un partido amistoso entre Maradona y Pelé en París, da el pistoletazo de arranque de la Eurocopa 2016. Ambas leyendas dejaron de lado las diferencias del pasado para liderar desde el banquillo la mayor parte de los 30 minutos que duró el encuentro, un partido que terminó con un empate a 8. El tenista español Rafael Nadal, número 4 mundial, ha enunciado que no podrá participar en el próximo torneo de Whitteldon debido a la lesión de muñeca que el pasado 27 de mayo le obligó a retirarse antes de jugar la tercera ronda del Roland Garros. Y llegó el tiempo de hacer nuestro recorrido por el mundo de la farándula. Comenzamos con la actriz estadounidense Meryl Streep, quien realizó una parodia del candidato a la presidencia Donald Trump en Nueva York. Aprovechando su participación en una gala benéfica en honor a William Shakespeare, la actriz subió al escenario del Teatro Público de Nueva York con la cara pintada de naranja vestida con traje y corbata y luciendo una enorme barriga. Una vez allí, imitó la voz, los cestos y el discurso del candidato. Y el dúo San Luis afirmó sentirse sorprendido por el viaje que hacen algunas de sus canciones desde que se inventan hasta que los fanáticos la hacen suyas. Esto en referencia a su tema, Se Acabó. A través de su red social, Instagram, los maracusos mostraron cómo fue que comenzó el tema, Se Acabó. Veamos. Y de esta manera hemos culminado las noticias por el día de hoy. Yo soy Gabriela Záñez. Y yo Fabiola Piñero. Y recuerden, como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos dejamos con los videos más virales de la red social Facebook. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! Dale bien. Oh my gosh, what the heck? Oh my gosh, what the heck?